¿Alguna vez has visto caracoles zombies o una mantarraya con la coloración de un tigre? ¿Y a una medusa gigante que pesa tanto como un león adulto? Si todos estos animales son nuevos para ti, entonces no es sorprendente porque no se habla de ellos a menudo. Hoy es una gran oportunidad para ampliar tus conocimientos y sorprenderte una vez más con el mundo animal, porque en este episodio te enseñaré estos y otros animales más increíbles que no sabías que existían. Vamos allá. Caracoles zombie El apocalipsis zombie ya ha comenzado. Las primeras víctimas son los caracoles. De acuerdo, en serio, estos caracoles en realidad se llaman zombies. No, no fueron mordidos por los muertos que se levantaron de sus tumbas. Todo es mucho más interesante. Estos caracoles de color ámbar están infectados con un gusano parásito que utiliza jasterópodos como huésped intermediario. Los huevos de este parásito pueden entrar al caracol mientras se arrastra por la hierba. Una larva se desarrolla a partir de los huevos en su cuerpo. A medida que crece, forma excresencias que se extienden por todo el cuerpo del caracol. Una de esas excresencias entra en el ojo del tentáculo del caracol y comienza a crecer en tamaño y adquirir colores brillantes, volviéndose como una oruga. Dependiendo de la intensidad de la luz que incide sobre el caracol, esta excresencia pulsa y brilla en diferentes colores. Todo esto es para atraer la atención del ave, el próximo hospedador del parásito. El ojo, que está en el tentáculo infectado, se vuelve insensible a la luz, por lo que el caracol tiende a encontrar un lugar lo más iluminado posible. Cuando el caracol parpadeante es descubierto por un pájaro, lo agarra y se lo come. Ahora, el parásito pondrá sus huevos en el cuerpo del ave, que pronto saldrá con sus excrementos y terminará en la hierba o en algún otro lugar donde otro caracol pueda comerlos. Este ciclo se puede repetir sin cesar. ¿Qué le pasa a esta cebra? ¿Por qué no está completamente cubierta de rayas? ¿Podría estar enferma o mutada? En absoluto, porque en realidad no es una cebra. Es una cebroide, un híbrido asombroso entre una cebra y un caballo. Un cebroide puede ser un cruce entre una cebra y cualquier especie equina. Por ejemplo, tanto el caballo doméstico más común como un burro se pueden cruzar con una cebra. Por esta razón, por cierto, las rayas en un cebroide siempre aparecen de manera diferente. Algunos híbridos pueden tener rayas solo en la cabeza, mientras que otros pueden tener rayas solo en la parte trasera del cuerpo, y algunos híbridos incluso pueden tener rayas en todo el cuerpo. Esto es comprensible, pero ¿por qué se criaron esos híbridos? ¿Por el bien de un experimento o simplemente para burlarse de las pobres cebras? Por supuesto que no. De hecho, los cebroides se crían para un uso práctico como animales de montar y de carga. Los estudiosos han demostrado que tienen ventajas sobre los caballos y los burros en África porque son resistentes a las picaduras de mosca teche y son más fáciles de adiestrar. Mantarraya tigre A continuación, tenemos otro animal asombroso, la raya tigre del río. ¿Es otro híbrido? Desafortunadamente o afortunadamente, no. Sería extraño que los científicos decidieran cruzar tigres con mantarrayas, aunque no excluyo que alguien realice tal experimento. Las rayas del río tigre tienen una coloración tan inusual por la naturaleza. Estas inusuales criaturas pertenecen al género Portma Trigon y viven en algunos afluentes del río Amazonas. Hasta hace poco no se sabía nada sobre esta mantarraya. Se describió científicamente hace solo 10 años. De hecho, incluso ahora no hay mucha información sobre la mantarraya del río Tigre. Los científicos saben que el ancho máximo del disco de esta mantarraya es de 80 centímetros. Estas mantarrayas se reproducen por oviposición y que tienen púas venenosas en la parte media de la cola. Sí, esta hermosa mantarraya es peligrosa. Su picadura puede ser fatal. Sin embargo, esto no detiene a muchos acuaristas que sueñan con hacerse con una de estas bellezas fluviales. Es una locura. La fauna acuática puede sorprender y el próximo personaje de este episodio lo confirmará pronto. Estén atentos para ver una medusa gigante que es difícil de creer que exista. Aprende sobre una ave extraordinariamente fabulosa y ve otros de los animales más increíbles del mundo. ¡Vamos allá, chicuelos! Medusas de Nomura Estoy seguro de que has visto muchas medusas diferentes, pero ¿qué tal este individuo increíble? Conoce a las medusas de Nomura. Esta no es solo una de las medusas más asombrosas, sino también una de las más grandes del planeta. El diámetro del cuerpo de estas criaturas es de unos 2 metros y su peso es de 200 kilogramos. Resulta que pesan casi tanto como leones adultos. No es de extrañar que los buzos parezcan pequeños frente a estos gigantes. Estas inusuales criaturas viven en el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental. La mayoría de las veces simplemente se balancean en el agua y absorben un minúsculo plankton, pero si alguien se acerca a ellos y comienza a bromear, eso puede terminar mal. Los largos tentáculos de la medusa están cubiertos de células que producen una fuerte veneno. Los científicos aún desconocen la composición del veneno, dado que las sustancias producidas por los tentáculos de las medusas de Nomura están poco estudiadas. Todavía no existe un antídoto contra el veneno de esta medusa. En casos muy raros, la picadura de esta medusa puede ser fatal, por lo que es mejor admirar a un gigante así desde la distancia. Ni tocarlo. Murciélago con cabeza de martillo Muchos murciélagos tienen el mismo aspecto y no son muy interesantes, pero esto no se puede decir del murciélago con cabeza de martillo. Este es uno de los murciélagos más grandes y extraños del mundo. Estas criaturas alcanzan los 30 centímetros de largo, su envergadura alcanza los 90 centímetros y su peso supera ligeramente los 400 gramos, lo que no está mal para un murciélago. Estas extrañas criaturas viven en África occidental y central, donde habitan matorrales de manglares y bosques costeros y pantanosos. Esta especie recibió su nombre debido a la gran cabeza de una forma inusual en los machos. Esta forma del cráneo no es accidental. La gran parte preorbitaria del cráneo, así como los labios y la laringe, permiten que los machos produzcan sonidos fuertes que atraen a las hembras. Hablando de hembras, durante la temporada de apareamiento, los machos se reúnen en grandes grupos en las ramas cerca de los ríos. En cierto momento comienzan a batir rápidamente sus alas y las hembras eligen a sus parejas. Cuando se hace la elección, la hembra se sienta junto al macho y comienza a hacer un fuerte zumbido que sirve como una invitación a aparearse. Con todo, estos murciélagos son inusuales e interesantes en todo, pero tienen una gran desventaja. Son portadores del peligroso virus de ébola, por lo que debes mantenerte alejado de ellos. Ni Cava ni Luis Enrique lo soportan. Monal del Himalayo El monal del Himalaya es un ave muy inusual. Parece que combina la apariencia de un loro, un casuario, un babo real y un montón de otras aves diferentes. El macho de esta especie de ave parece que combina dos elementos, fuego y agua. Sus alas son índigos y su cola es de un rojo llamiente. La cabeza combina un rico color verde y un rojo amarillo. Las hembras son de colores más neutros. Son marrones con manchas claras y rayas negras en su cuerpo, como Juan. El monal del Himalaya habita bosques de montaña con robles y pinos, así como pendientes suaves y empinadas cubiertas de hierba. Estas aves se pueden encontrar de 2,5 a 5 kilómetros, sobre el nivel del mar en el Himalaya desde el Afganistán hasta la frontera oriental del Bután y en áreas del Tíbet. Cuando la capa de nieve es alta, desciende a las alturas de las montañas más bajas. Por cierto, es un ave tan genial e inusual. Incluso es el ave nacional de Nepal, pero no de Chacahito. Tierras bajas rayas tenrek En Madagascar puedes encontrar muchos animales interesantes y sorprendentes. El tenrek rayado de las tierras bajas es uno de ellos. Al caminar por un bosque de Madagascar, debes mirar cuidadosamente debajo de tus pies. De lo contrario, podrías pisar a este animal con un exuberante collar de espinas en el cuello. Los tenrek rayados de tierras bajas con forma de erizo no son muy grandes. Miden solo 16 centímetros de largo y pesan solo unos 300 gramos como máximo, pero en todos los demás aspectos son bastante inusuales. Tienen una coloración increíble. Los tenrek rayados de las tierras bajas se diferencian de otros tenrek por sus franjas amarillas y negras. La franca amarilla en el hocico es especialmente pronunciada. Las largas espinas amarillas que pueden elevarse detrás de las orijas del animal y coronarlas con una peculiar corona dan a estos tenrek un encanto especial. Los tenrek rayados de la tierra baja viven en pequeños grupos en madrigueras que cavan en el suelo. No pueden ver muy bien, por lo que confían completamente en su agudo sentido del olfato y el oído cuando cazan lombrices de tierra. Su comida favorita, sus espinas sirven tanto como protección contra los depredadores como medio para comunicarse con sus congéneres. Cuando las espinas de su espalda se frotan entre sí, emiten una vibración silenciosa que los tenreks rayados de las tierras bajas pueden usar para indicar a los miembros de su grupo que están en peligro o listos para aparearse. Ai ai El vecino del tenrek rayado de las tierras bajas es el ai ai. Es otra endémica de Madagascar. Este animal es muy inusual debido a su apariencia. Incluso es difícil decir cómo se ve exactamente el ai ai. ¿Es un demonio de Tasmania, un ratón gigante o un lemur mutado? No lo sabemos. De cualquier manera, esta pequeña bestia no se ve muy atractiva. Pelaje oscuro y despeinado, dedos delgados, una cola larga y ojos espantosos que miran directamente a tu alma. No será muy agradable encontrarse con un animal así. Incluso durante el día y teniendo en cuenta que el ai ai lleva un estilo de vidra nocturno, encontrarlo de noche puede asustarte mucho. Afortunadamente, todo se limitará a solo un susto. Este animal, aunque tiene un aspecto espeluznante, es absolutamente inofensivo. Estos animales no atacan a los humanos, y pasan la mayor parte de sus vidas buscando larvas e insectos en la corteza de los árboles. Emperador Newt El tritón emperador es uno de los anfibios más increíbles y sorprendentes que se pueden encontrar en nuestro planeta. Su coloración inusual hace que este tritón se vea fabuloso. Parece que acaba de salir de la pantalla de alguna película. Destaca por su coloración brillante. Sobre un fondo marrón oscuro se aprecia una pequeña viera naranja o amarilla que recorre su lomo. La cola y las patas de este anfibio suelen ser de color naranja. Es interesante que el tritón emperador fue descubierto como una determinada especie hace relativamente poco tiempo, hace unos 25 años. Antes de eso, los tritones emperador se clasificaban junto con el tritón de Himalaya. Estos tritones también son geniales, pero el tritón emperador es mucho más brillante e interesante. El hermoso anfibio vive en China. Las áreas montañosas de la provincia de Yunnan, donde se encuentran de 300 a 750 metros sobre el nivel del mar. Desafortunadamente, la especie está pasando por malos momentos y está cerca de una posición vulnerable. Y eso es todo chicos, ¿qué animal de este episodio te impresionó más? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima. Luis Enrique la película. Un chacaito.